Alguien no considera el juego Lo que ya es Cerca de la mitad de este segundo tiempo Y la pelota medio para Vegetti Que nunca me ha dado la forma Reclamada, nomás todos los jugadores de MQ Van a salir desde el fondo nomás Pero no encuentran No forma todavía Pero tienen un contrabolto de álvaro Cuidado nomás porque se acerca del vengo visitante Pero tiene al propio Santiago González Intenta tirar el centro A ver si encuentra el primero Se salvó Vedrano Se salvó Vedrano nomás Era buena por parte del vengo visitante Seguimos 1 por 0 Esa pelota que van a ser muy poco Que no, el vengo de ser un segundo tiempo La disputa va a intentar optar En el mismo sentido del juego Que optó el estudiante del vengo cuarto Lo que fue El empate que uno fue uno en aquella ocasión Esa pelota nomás lloriosa Intenta darle el empate El grano que necesita encontrar el segundo Si quiere Una fase un poquito más en el partido Porque se lo van a empezar a comer Los propios jugadores de Malcúzano que se están jugando Los propios jugadores de Malcúzano que se están jugando Vean lo que se muestra luego producido Y que lo tiene A Bruno Sapelli Que viene el primero para el medio A ver si se manda nomás, niño A ver si lo encuentra Tomás Ocho Álvarez que recibe la gente Para aquel lado Que toca nomás con Pablo Vegetti Y que toca y toca por el medio Acá está exterminado por el árbitro Se va a venir el centro Hacia el cielo de Alberti En esta victoria parcial Belgrano uno por cero Frente del cuarto de Malcúzano Con un Vegetti que hace señas al banco Otra lesión más para Belgrano Otra sustitución mayas Va a ser la tercera del partido Recién con las señas de Vegetti Hacia el banco de suplentes Veremos nomás si puede continuar Niño Que creo que es el jugador Que está atendido Sobre el verde césped Del Julio César Villano Por un momento Vemos el plan recalentando Un poco de respiro Con este mediano Que sigue ganando el juego